Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Tu Mejor Idea Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el reality de emprendedores. Llegamos a la gran final. Estaremos con ellos. Con ellos cuatro. Los cuatro finalistas que se disputan los 500 mil pesos. ¿Quién se los llevará? ¿Será Darko, Gustavo, Ramiro o Alejandro? Ayer el azar definió quiénes acampaban y quiénes se hospedaban en unas cabañas maravillosas, súper equipadas. Veremos hoy cómo defienden sus proyectos y quién se lleva el premio. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el reality de emprendedores. Hoy conoceremos a los cuatro finalistas. Uno de ellos se llevará medio millón de pesos. Tu Mejor Idea Tu Mejor Idea Tu Mejor Idea Tenemos cuatro finalistas, dos de ellos, dos de ustedes, dormirán en un camping esta noche previa a la gran final. Y los otros dos se irán a una cabaña muy bien equipada, preciosa. Un auto de producción los estará esperando para llevarlos a cada uno de los lugares y mañana a las 10 de la mañana tendrán que presentarse frente al jurado nuevamente para saber quién se llevará el medio millón de pesos. A ver, Alejandro. Si voy al camping es con asado. Ténganlo en su poder, vamos a ir mezclando. Me asusta más la boleta del gato. Vamos a ver, muy bien. Ténganlo en la mano sin abrir. Y este, Gustavo, el último. Me encanta poder ir. Los últimos serán los primeros. A ver qué tocó. Camping. Vamos, Arco. Cabaña. Camping. Ramiro con Alejandro, entonces. Y Gustavo. Cabaña. Vista calma. Muy bien. Un nuevo desafío para los emprendedores que estaban muy cerca del premio final. A Darco, de Taxi Barber y Gustavo, de Cubifru, les tocó esperar el momento de la definición en una cabaña ubicada muy cerca de la Villa de Potrerillos. Alejandro, de Buckets y Ramiro, de BSC, iban a tener que trabajar un poquito más. Qué lindos los otros dos finalistas. Faltan los clavitos para atar el cubretecho. Y yo que pensé que me quedaba en el hotel de Potrerillos, tengo noche de camping. Sorpresa. Puedo hacer que prenda esto porque tenía dos fósforos nada más, así que rogá que no se nos apague esto. No, todavía no, pará, tenedme paciencia. En esto sí tengo un poquito más de experiencia en un jueguito. Bueno, por fin llegamos, la verdad que equivocamos el camino, pero bueno, hicimos, rompimos una cubierta, pero bueno, vamos a festejar. Vamos a festejar. Vamos a festejar. El camino ha sido largo. Estamos bien equipados. No sé cómo estarán los muchachos allá, pobres, en el camping. Espero que tengan algo como para poder agarrar las brasas. Si no te saludo mañana, ya sabes por qué. Hemos dormido juntos. Así que bueno, ya está, descansar un rato. La verdad que lo hemos pasado bien. Hasta mañana, Ramos. Y nos vemos, viejo. La verdad que lo hemos pasado bien. Vamos, dale, dale. Ya no hay más vuelta que darle. Ha llegado, así que suerte. Tu mejor idea. Ganador del Martín Fierro Federal 2019. En el rubro Programa de Entretenimiento. Tu mejor idea. La verdad que lo hemos pasado bien. La verdad que lo hemos pasado bien. La verdad que lo hemos pasado bien. ¡Suscríbete al canal! Sí, llegó el momento, estarán frente al jurado, Darko con Taxi Barber, Gustavo con Cubifru, Ramiro con BSC Ladrillos Ecológicos y Alejandro con Baquet. Veremos entonces quién se lleva medio millón de pesos. Quédate ahí. Bienvenidos al programa de definición, final de cuarta temporada, la gran final de Tu Mejor Idea. Un gusto contar hoy y tener el honor de que nos acompañen nuestros productores, que han sido los hacedores de este gran programa, programa que ha ganado Martín Fierro Federal, al mejor programa de entretenimiento de la televisión argentina. Y en este sentido, bueno, darle la bienvenida a Ariel Robert, productor, hacedor de este programa, ideólogo de alguna manera. Así que contanos un poco sobre qué vamos a ver hoy respecto a los criterios de evaluación, Ariel. Bueno, gracias Silvana, gracias a los presentes, a Roberto, a Emilio. Hoy los criterios de evaluación van a ser los que nosotros vamos a ponderar y sumar, para lo cual uno va a ser el ganador. Los criterios que hemos realizado tienen que ver con la calidad expositiva, que es el que tiene la mayor preponderancia en este puntaje, a propósito de que es un programa de televisión. La solvencia del proyecto, o sea, la calidad del proyecto y lo que ofrece y lo atractivo que puede llegar a ser. El plan de negocio, algo que nos trajeron los emprendedores y que vamos a discutir seguramente acá. La sustentabilidad o escalabilidad del producto o la innovación en todo caso, que eso va a tener una puntuación hasta 15% del puntaje. Y por último, los recursos ya asignados al proyecto, porque como sabemos muchos ya encararon, empezaron con los proyectos, entonces a esto también se le da un puntaje. La verdad que muy contento, así que también de estar con ustedes, hoy con Ariel, con Roberto acá, un placer. Gracias por acompañarnos. Contanos qué pasó ayer en la convivencia de los emprendedores y cómo aconteció, qué fue, qué hicieron, cómo... Claro, en la temporada anterior se habían alojado los cuatro participantes en el mismo lugar. Entonces ahora le buscamos una vuelta de tuerca con Ariel y dijimos, no, hagamos algo diferente. Entonces ayer cuando les dio la bienvenida a Natacha, eligieron en cuatro sobres, figuraba sin que supieran dónde iban a ir, y bueno, y dos fueron a unas cabañas muy bien equipadas, que la pasaron muy bien, y dos chicos tuvieron que acampar. ¡Ay, qué bueno! Tuvieron que acampar, armar su carpa, le dimos un pequeño fondo fijo para que gastaran, porque por ejemplo les dimos asado, bebida y demás, pero no tenían destapador, no tenían sal para el asado y demás. Gracias y bienvenido, Robert. Gracias. Te vamos a dar la bienvenida a Darko, de Taxi Barber. Hola Darko, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola. Vas a tener 60 segundos para exponer tu proyecto, y después vamos a pasar a un periodo de 180 segundos para hacerte preguntas, para que el jurado te haga preguntas. Así que a partir de este momento comienzan tus 60 segundos. Bueno, mi nombre es Darko Agnick, tengo 24 años y vengo a presentarles Taxi Barber. Taxi Barber es la única barbería y peluquería cronometrada del mundo que trabaja por tiempo. Esto es a través de una aplicación que hemos desarrollado, instaurada en tablets y ubicada en los diferentes puestos de trabajo, que funciona a partir del ingreso del barbero con un usuario, en el cual se le despliega un menú con las diferentes opciones de trabajo a realizar, corte de pelo, barba, corte más barba, etc. Dependiendo del horario en que se realiza el trabajo, es el precio de la bajada de bandera. Si es de mañana, es mucho más económico que en la tarde, como los taxistas, la nocturna y la diurna. Todo tipo de trabajo en Taxi Barber tiene un máximo estipulado. Esto quiere decir que en el corte de pelo no supera los 250 pesos. Con Taxi Barber buscamos romper con la ideología y el concepto milenario de tarifa plana. ¿Por qué todos pagar por igual si somos todos diferentes? Con Taxi Barber ahora pagas realmente el precio justo. Muchas gracias. Perfecto el tiempo. Bien, Darco, bien. Gracias. Muy bien. Darco fue un beneficiado con la hotelería. Contanos. Darco estuvo en las cabañas, durmieron cómodos, se ducharon, esta mañana se levantaron y tenían el desayuno servido, así que por eso está tan relajado. Aprovecho y le hago una pregunta. Arrancamos con los 180 segundos. Me gusta mucho el sistema, el concepto. Sé que has avanzado desde que te presentaste por primera vez en el programa, hasta ahora rápidamente cuáles fueron los avances y una muy cortita de quién es la marca, quién pensó el nombre. Sí, ahora actualmente ya tenemos funcionando las cinco barberías, tres que son mías y dos franquicias. Te presentaste en el programa, ¿cuántas tenías? Estaban por hacerse las franquicias y ahora ya están funcionando. ¿Tenías tres en ese momento? Tres en ese momento y la siguiente semana íbamos a inaugurarlas. Bueno, son cinco que están funcionando ya y yo soy el creador de la idea y yo he registrado la marca, así que soy el dueño. Gracias. Darco, desde que comenzaste tu proceso en el programa Tu Mejor Idea, hasta hoy en la final, hubo un proceso de evaluación de nuestra moneda. Entonces me gustaría preguntarte por qué en tu plan de negocio que lo presentaste en dólares no ha habido una actualización, si tu servicio lo estás prestando en pesos. ¿Cómo haces para que siga siendo competitivo versus otras barberías? Bien, el precio lo hemos, para poder franquiciar y vender la franquicia, lo hemos aplicado en dólares, así que quien paga la franquicia paga en dólares. De todos modos, el precio ahora lo vamos a aumentar, al máximo a 300 pesos, para costear mejor los gastos de la barbería, pero la planificación y el armado está todo en dólares para poder tener un número exacto. Ok. Bueno, primero felicitaciones y luego te pregunto, ¿a qué target apuntás? Y te lo digo por qué, te argumento la pregunta, porque muchos pagaríamos más para que nos corten el pelo más rápido, no al inverso. Bien. No, el target que tenemos nosotros es un público muy, muy variado, porque tenemos desde ancianos a niños, gente joven, gente mayor, así que el precio tiene un máximo y quien llega al máximo lo paga y quien tiene menos pelo, en síntesis, paga mucho menos, así que el público es súper variado, súper. Mi pregunta es, ¿cuántos barberos estás empleando con este crecimiento exponencial que ha tenido tu emprendimiento? Bueno, son 15 barberos los que están trabajando, y ahí permitime corregirte algo, que no son empleados, sino que son contratos de subfranquicias, ellos son como socios de la franquicia. Me gusta el modelo. Son monotributistas y bueno, ellos facturan a los clientes. Inspiraron los 180 segundos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo vemos en Darko, que es coherente la propuesta con lo que él figura, entonces me parece realmente muy atractivo. La verdad que el modelo me encanta, me parece dentro de una industria tradicional, tiene cierta innovación, así que me encanta. Es muy original, porque hoy en día que hay tantos proyectos, tantas ideas y demás, yo he googleado bastante y no encuentro un sistema parecido en el mundo. O sea que eso es destacar, que desde Luján se le ocurrió algo que a 500 millones de emprendedores en el mundo no se le ocurrió, se le ocurrió a Darko. Joven Millennial, que me encanta, con estos nuevos proyectos y estas innovaciones vinculadas a servicios. En este caso, Barbería, excelente proyecto. Darko fue uno de los afortunados que durmió en la cabaña Vista Calma. Así que está súper descansado. El jurado elogió la evolución de este proyecto, ya cinco barberías funcionando. Y el lema es, si somos todos diferentes, ¿por qué tenemos que pagar una tarifa plana de corte de pelo? No, somos todos diferentes, hay diferentes tarifas y un máximo de 250 pesos. Veremos qué decide el jurado con este proyecto. Después del corte, es el turno de Gustavo Oyer con Hubifru. Todo reservado. Probá una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva Proboleta Crispy. Sabor premium, sin tanta pose. Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA. Toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Tu mejor idea. Hoy, finalmente, uno de los cuatro finalistas se va con medio millón de pesos. Vos, desde tu casa y en instantes el jurado, definirán quién es el ganador de la cuarta temporada de Tu Mejor Idea. El reality de emprendedores. Es el turno de Gustavo Boyer que viene de General Alvear con su proyecto Cubifru. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, chicos? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo la pasaron anoche? ¿Todo bien? Bien cómodos. ¿Sí? ¿Estuvieron cómodos? Cómodos, sí, sí. Muy bien. La verdad que, por suerte, nos pudimos adaptar bien. Hubo un incidente antes, ¿no? Sí, sí. Rompimos una cubierta. Así que estuvimos ahí tratando de poder llegar a tiempo. Los tiempos un poco se nos fueron de las manos, pero al final de todo pudimos lograrlo rápido porque era de noche, no teníamos mucha luz y por suerte tenía el auxilio, que a veces no está. Y eso denota que el destino es inmanejable porque a ellos les tocó el confort de las cabañas en vez del camping, pero tuvieron que hacer survival cambiando una cubierta. Igual nos vino un fenómeno. Vos sabés que anoche estuvimos grabando, eran las 12 de la noche y fuimos al camping para firmar las últimas imágenes y empezaron a caer unas gotitas. Los que estaban en la carpa decían, ojalá no llueva. Y yo decía, ojalá venga bien turacanado. Se les huele la carpa porque televisivamente eso no sirve mucho. Pero no, cayeron cuatro gotas y no pasó nada. Así hemos tenido que trabajar con el productor durante las cuatro temporadas. Bueno, Gustavo, tenés ahora 60 segundos para contarnos cómo avanzó tu proyecto. Bueno, con Cubifru nosotros quisimos hacer el mejor producto representante de lo que es Mendoza, de sus productos, básicamente. Logramos a través de una copa plástica colocar frutas cubeteadas de la zona con recetas propias y que ese producto nos representara a nivel nacional y también a nivel internacional, que es la única forma de poder llegar a un mercado externo. Así que, bueno, estamos trabajando día a día en mejorar lo que es el packaging, pero creo que hemos logrado un producto estable que pueda ser comercializado, al menos por ahora, en la Argentina. Contanos sobre el tema de la escalabilidad de tu proyecto. ¿Y qué soñás? Bueno, la escalabilidad con respecto al proyecto está recién en los inicios y es muy importante porque nosotros solamente hemos desarrollado, o sea, tenemos dos productos certificados que son los duraznos y las peras, pero tenemos alrededor de un abanico de casi más de 30 productos que nosotros podemos hacer escalable y que podemos llegar a muchos nichos de mercado y, digamos, la idea es esa, ¿no? Es tratar que el producto sea conocido con los dos, por lo menos los dos productos más conocidos por toda la gente y de ahí en más que entiendan que este producto no necesita frío. Continuamos con los 180 segundos de preguntas para poder darle continuidad a preguntas para los colegas del jurado. Bueno, la duda que me cabe a mí es el tema de la conservación de este producto, de esta fruta dentro de este recipiente. Sí. ¿Cuál es el alcance en tiempo, no? Bueno, el producto, como yo les contaba, es un producto que está esterilizado, se esteriliza mediante, digamos, calor y eso permite que el producto esté estable y esterilizado y no necesite refrigeración. Entonces, el producto puede estar fuera de, digamos, de un frío normal un tiempo hasta cinco años. O sea, no pretendemos que esté cinco años, pero, digamos, no hay problema que uno lo pueda llevar a un camping o te lo puedes llevar un día de campo. Es como los yogurts, también, de algunas marcas conocidas que traen su sobrecito de frutas. Claro, y ahí sí necesitan frío. Nosotros, en este caso, que está pensado para una colación de un niño, que en realidad es seguro porque tiene apertura, abre fácil, la fruta se ve, el líquido de cobertura puede ser almíbar con azúcar o sin azúcar, que es jugo de fruta. Entonces, eso, digamos, abarca todo un segmento, digamos, de gente que muchas veces el azúcar no lo puede incorporar. ¿Cuál es tu break-even, tu punto de equilibrio en el negocio? ¿Cuánto tenés que vender? Y en este momento necesitamos vender alrededor de 10.000 unidades mensuales, que no es nada, pero sí la idea es lograr 65.000. Ese es el punto de equilibrio. ¿Cuántas estás vendiendo hoy? Hoy, en este momento, están vendiendo 5.000. O sea, tenés que duplicar ese número y tu objetivo, así, soñar 60.000. ¿Cuántas personas empleás en tu proyecto? ¿Cuánta generación directa e indirecta? Porque me da la sensación de que vos podés generar empleo indirecto. Muy rápidamente porque se nos están terminando los 180 segundos. De hecho, es una generación de fuentes de trabajo y alrededor pensado, proyectado para 300 personas. Es mucho. Pero no es una sola planta, sino que va a estar atomizado en varios sectores. Entonces, abarca muchas personas. Y yo, simplemente, ¿en qué te ayudaría en lo inmediato el premio de los 500.000 pesos? El premio de los 500.000 pesos, justamente, para el tema del break-in, es insumos. Bien. Insumos, el insumo más importante que es nosotros, es el envase. Te daría una plataforma. Nos vemos en un ratito. Gracias. Gracias. Me preocupa un poco cómo se va a diferenciar, porque hay productos, si bien no son similares, cómo va a mostrar que es diferente. A mí me gusta que es de la industria agroalimentaria, tiene frutas, tiene empleo, tiene tecnología, está en un departamento del interior de la provincia, o sea que también si el empleo se genera, se genera federalmente. No sé, ¿qué opinan ustedes? Y la producción de frutas en fresco, que tiene mucho la zona, y ojalá que se reactive con el riesgo que eso implica. Y el otro es como base alimenticia para los chicos en los colegios, ¿no? Se le da una segunda vida a las frutas enlatadas. Y ahora es el turno del tercer finalista. Él es Alejandro, y defiende vaquets. Alejandro y Ana María son socios en este momento, en esta gran final, está representando este proyecto Alejandro, y lo hace de esta manera. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. ¿Te duele la espalda? No, no, la verdad que es bastante cómodo dormir en carpa. Tienes 60 segundos para exponer tu proyecto. Bueno, Baquet es un proyecto de quesos vegetales a base de leche de coco y leche de almendras, que se ha desarrollado en estos dos últimos años para que se pueda comercializar en todo el territorio argentino. Está registrado a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Qué registros tiene? Últimamente hemos obtenido el sello libre de TAC. También hemos tenido avances en el sentido de la comercialización para el resto del país. Estamos en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Neuquén, Río Negro, y obviamente en la provincia de Mendoza, próximamente estamos tratando de llegar al resto de las provincias. Tenemos cinco tipos de quesos en la actualidad. Cremoso, clásico, sabroleta, amarelo y roso. Y bueno, próximamente estamos sacando una línea de yogur, ya que somos los únicos en Sudamérica que importamos un fermento vegetal. Así que... Bien, bien con el tiempo. Muy bien. Bueno, ¿puedo empezar a hacerle la primera pregunta? Sí. Fuimos viendo la evolución del proyecto a través de estos programas hasta la semifinal. ¿La estrategia de marketing y de promoción del producto? Principalmente ha sido las redes sociales. Hemos dado mucho impulso a nuestra página de Facebook y a Instagram. Realmente con influencers o publicidades pagas a través de las redes sociales. Y en esas mismas redes nos van diciendo qué segmentos son los que son nuestros consumidores. Ya sean mujeres, hombres, los distintos rangos de edades y los lugares que son nuestros principales consumidores. ¿Lo estás trabajando con un equipo profesional eso? Sí, tenemos un community manager que se ha encargado de darle impulso a estas redes sociales porque de nada sirve uno tener las redes sociales y después no darle la importancia que tienen al día de hoy, que son tan fundamentales para el crecimiento. Mi consulta tiene que ver también con un aspecto de marketing. Sabemos que marketing tiene varios tópicos, ¿no? Y es el nombre, porque no resulta connotativo de un producto comestible. Bien. Este origen tuvo, como el producto lo ideó María Vázquez, ella en honor a su padre quería tener algo relacionado al apellido. Entonces, es como una abreviatura del apellido Vázquez. Por eso viene la denominación Vázquez. ¿Qué necesidades tienen concretamente y a qué destinarían los fondos del premio si resultaran ganadores? Bien, necesidades, la verdad es que son varias. En sí, lo que vamos a necesitar en caso de ganar el premio es para comprar una selladora al vacío con la atmósfera modificada que eso estira la fecha de caucidad del producto. Puede llegar a tener hasta una fecha de vencimiento de ocho meses, cuando en realidad es lo que nos exigen para exportar a otros mercados. ¿Cuál es la facturación mensual que están teniendo actualmente? Tenemos una facturación mensual alrededor de los 350.000 pesos. Una última pregunta que quiero realizar. Sí, muy rápido necesito la respuesta. ¿Por qué no están llegando los restaurantes o sí están llegando los restaurantes? Porque nunca nos los mencionaste en la estrategia de comercialización ni de marketing. Bien, tenemos una presentación de kilos de nuestros productos y estamos en la mayoría de los restaurantes de Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy atractivo por cómo lo tienen desarrollado, por la presentación que tiene el proyecto, es muy interesante. Innovador. Sí, absolutamente. Sí me genera un poco de conflicto a la hora de presentarlo porque no es un queso. Entonces, por eso decía lo del nombre, que no con nota tampoco que es un alimento. Si uno dice, va que no lo remite a un alimento. Una alternativa para muchas personas que son veganas, en este caso. Y por otro lado, o sea, creo que tienen un buen mercado por delante. Porque es un mercado creciente. Totalmente. Una fortaleza enorme están teniendo en ese segmento. Fue el más votado por la gente en la web. Eso es muy importante. Ellos ya arrancan con un par de votos. Dos votos. Hola, bienvenido. Gracias. Bueno, Ramiro, vas a tener 60 segundos para exponer tu proyecto y después vamos a tener nosotros 180 para hacerte una serie de preguntas. Así que a partir de ahora puedes comenzar. Bien. Consecuentes con el lema de construcciones sustentables y económicas, proponemos la pigmentación de los ladrillos a través del óxido de hierro, más conocido como ferriti. Este no solo aporta una coloración más duradera, sino que también le otorga propiedades anticorrosivas y de endurecimiento y, por tanto, de mayor durabilidad. Además, se los pueden obtener ya impermeabilizados utilizando una antigua técnica económica, pero muy eficiente, basada en agua, jabón y alumbre, denominada aluja. La inmersión en esta solución posibilita el sellado de los poros del bloque, evitando la propagación de la humedad por el interior de la pared. Y sumados a los canales de aire formados por los orificios que tiene en el bloque, que favorecen la evaporación, se obtiene un sistema completamente hidrófugo. Sumado a las cuestiones sociales que ya hemos comentado anteriormente, yo creo que BCC, Ladrillos Ecológicos, es un proyecto integral con una gran responsabilidad social y ambiental y un alto potencial económico. Ramiro, ya expiraron los 60 segundos. Bueno, vamos ahora a comenzar con los 180 segundos que tenemos. Yo quiero hacerte la primera pregunta porque empezaste con un tema que nunca lo habíamos hablado hasta el momento, el tema de que era hidrófugo. Y bueno, que lo podemos salvar a través de esta técnica que data bastante antes, alrededor del año del siglo XVII. Creo que esto no lo habíamos escuchado nunca. Que es, sí, muy eficiente, de hecho se utilizaba ya para impermeabilizar los techos de las casas. Bien. Yo tengo dos preguntas concretas. Una, se han incubado en algún instituto, alguna incubadora. Y la segunda, que en tu exposición no nos hablaste sobre números, por así decirlo. Bueno, ventas, punto de equilibrio, producción. Bien. Vamos con la primera. Sí, tuvimos, aplicamos en la incubadora del IDR. Así que ella nos estuvo acompañando durante cuatro meses, alrededor. Así que ellos nos ayudaron bastante a darle el formato de negocio a esta idea que llevábamos. Y con respecto a la parte financiera, hemos proyectado, sin esto, sin la parte de pigmentación, un costo de 10 pesos, ¿sí? Con esto último, tendríamos un poquito más alto, porque también estaríamos proponiendo el ahorro en la parte de pintura, pero de una forma mucho más duradera. ¿10 pesos cada ladrillo? 10 pesos cada ladrillo tenemos. Y tenemos una capacidad productiva, un máximo de 3.500 ladrillos diarios. Así que, bueno, si se hace esa venta, alrededor de tres meses estaríamos cubriendo, logrando el punto de equilibrio. Te agradecemos mucho tu presentación y, bueno, esperamos a la ronda final a ver qué sucede. Muchas gracias, Ramiro. Hasta luego. Gracias. Bueno, ¿qué opinan, chicos, de este proyecto? Personalmente, me gustó el hecho de, bueno, que están innovando dentro también de una industria tradicional, como es la de la construcción. En este caso, el método tradicional de construcción con ladridos. Tenemos el impacto ambiental que tiene este proyecto y, sobre todo, que a pesar de que no están con ventas, ya tienen un MVP, es decir, un prototipo de ladrillo, que es el que tenemos aquí. Sí, la verdad es que, bueno, pensaba un poco más de lo que pensaba, pero se puede alivianar con el tema del plástico. Vamos a los finalistas frente al jurado. Uno de ellos será el ganador de medio millón de pesos. Tu mejor idea, la definición. Todo reservado. Probá una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's, presenta la nueva Proboleta Crispy. Sabor premium, sin tanta pose. Ya sabes que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Tu mejor idea. Tu mejor idea. La definición. Llegamos a esta gran final, recibimos a los 4 emprendedores finalistas de este programa, de esta cuarta temporada en el programa 108. Un aplauso para los 4 emprendedores. Proyecto más votado, de dos puntos adicionales. Bueno, me toca ser el primero en votar. Todos van a cumplir su proyecto, todos están avanzando. La diferencia es que Taxi Barber ya está facturando. Cubifrut también, Baquet también. Y Ladrío Ecológico creo que le hace falta el empujón que le pueden dar los 500.000 pesos. Y solamente por ese motivo, porque los 4 proyectos son buenos, pero mi voto es para BSC Ladridos Ecológicos. Ramiro, tenés un gran potencial por desarrollar y creo que es muy fácil acompañarte y podemos conseguir de alguna manera, a través de algunos distintos programas, el acompañamiento que necesitas para poder empezar a trabajar en ese gran proyecto que tenés. Baquet, tu proyecto obviamente me encanta, es Alimento Fit. Vengo de un evento en México hablando de alimentación saludable, que hay que incorporarlo a los congresos. Gustavo, Cubifru, también es un proyecto que puede generar mucho empleo y desarrollar en general alvear una gran planta que me parece muy potencial, con un gran potencial de crecimiento desde Mendoza para el mundo. Y Darco, tu proyecto, me encanta, sabes, innovador, joven, millenial, con grandes perspectivas de crecimiento. En esta oportunidad siento por el puntaje y por las diferencias que me dieron, todos me dan entre 84 y 95 puntos. Para mí todos los proyectos son buenísimos y los saludos, los felicito. Pero en esta oportunidad mi voto es para Cubifru. Así que, Gustavo, de Cubifru, ese es mi voto. En las presentaciones que hicieron en los pits, obviaron la parte financiera, después se los fuimos preguntando, pero me parece que en cualquier tipo de proyecto, en este tipo de programa, es muy importante las protecciones financieras que tienen y qué resultados puede tener o no la empresa. Mi voto para esta final es para Taxi Barber. Te quedaron con felicitaciones. ¡Qué difícil! Bueno, a mí me toca la última opción y, sin embargo, vamos a encontrar que no es definitorio, porque esto, para que vean la transparencia, esto lo fuimos haciendo en la exposición de cada uno de ustedes, por lo cual hay un puntaje, bueno, que enseguida lo voy a decir y solamente quiero concluir a la hora de evaluar. Bueno, esto no me identifica la demagogia, así que voy a ir directamente para mí quién es el ganador, que es una cuestión de puntaje y es Cubifru. Por eso digo que no va a ser definitorio, según entiendo, porque Cubifru va a sumar dos y Buckets suma dos. Dos puntos. Como hay un empate virtual, lo que vamos a hacer es, de la puntuación que se hizo acá, en donde prevalecieron los criterios, la sumatoria de los cuatro jurados, el que más puntos obtenga es quién va a ser definitivamente el ganador. Un aplauso para los cuatro. Sí, me parece que es interesante el hecho de que haya habido tanta paridad, primero en los cuatro y luego en ustedes dos, a propósito de la calidad de los proyectos. Así que, bueno, uno va a ser acreedor del premio, pero el otro también va a gozar de visibilidad y seguramente también del apoyo de inversores y del jurado mismo y de mentoría que van a tener. No lo voy a estirar más para quitarle el misterio. El misterio se agota en este momento y el ganador es Cubifru. Millones de agradecimiento, en principio también a María Raquel, mi amiga, socia. Pero amiga sobre todo, porque en realidad es la que un poco desarrollamos este producto. Segundo, bueno, a mis hijas, que siempre las nombro porque yo las amo un montón. Y después, bueno, a toda la gente del departamento de General Alvear, que siempre, bueno, ellos fueron los primeros que pudieron probar comercialmente el producto y que un poco me dieron el aventón para seguir. Y bueno, eso es lo que, bueno, y a todos los amigos, a toda la gente que siempre nos ha apoyado. A mi vieja sobre todo, sobre todo que también es un gran apoyo. Gracias por ver el video. Con Cubifru nosotros quisimos hacer el mejor producto representante de lo que es Mendoza, de sus productos. Logramos a través de una copa plástica colocar frutas cubeteadas de la zona con recetas propias y que ese producto nos representara a nivel nacional y también a nivel internacional. Felicitaciones a Gustavo Oyer, el ganador de esta cuarta temporada de Tu Mejor Idea 500.000. Pesos acaba de ganar el proyecto de Gustavo. ¿Valió la pena venir de General Alvear? Participar, animarse. Así es que vos, que estás en tu casa, ¿por qué no te animás? Y nos te escribís para la quinta temporada a proyectos arroba tu mejor idea punto com punto ar. Hay que agradecer a Con Cual Quedarte que me viste y me vistió para esta final con todos sus accesorios, su ropa, su calzado. Muchísimas gracias a Norma de Con Cual Quedarte. Nos vemos el próximo domingo a las 19.45 con todo lo que no viste de esta gran final. Y si te perdiste este programa, podés verlo el sábado a las 15 horas por la pantalla de Canal 7. Nos vemos entonces. Felicitaciones por esta cuarta temporada y este nuevo ganador. Chao. Gui, frut, tiene que ganar. Chao.